Como nosotros queríamos mucho a ella, o sea nosotros, pues yo era la que más afectaba, o sea mi papá también, normal porque era la mamá, pero mi papá no nos mostraba que él estaba así porque él no nos quería ver tristes ni nada. Y después, y ahí seguíamos y yo estaba en depresión cuando mi papá y mi mamá nos llevaron a donde ella estaba, en la tumba, y en la tumba nosotros, yo le hablé y todo porque yo nunca, o sea yo nunca supe en donde quedó ni en donde ella estaba. Y cuando me llevaron a ver, a ver en donde estaba, yo hablé y así, cuando, pues sí, o sea de todos, pues siempre la vamos a tener en nuestros corazones porque nosotros siempre la hemos querido y amado a mi nona porque yo siempre la quise y todo. Y ya, bueno y ahí seguimos. Porque les digo una cosa, cuando hace antes que yo subiera mis videos, mi papá sigue siendo músico de guitarra en Tom, él subía sus canciones, cuando yo subí un videíto y me empezaron a comentar cosas bonitas que me, que les encantaba lo que jugaba y todo. Bueno, bueno amigos, si les gustan estos tipos de videos, me dicen y sigo contando historias, ¿qué prefieren? Son historias de esas y son de verdad o de, así de terror que, que también nos han pasado. ¿Qué quieren amigos? Los quiero mucho, mamá va y los amo. Hola familia, ella ya parece una joven de nuevo, ella está jugando, sí, y está jugando con el pop-it de Ande, y ella es como una bebé. Una bebé.